Cada 31 de mayo, la Iglesia Universal celebra la festividad de la visitación de la Santísima Virgen María. Esta festividad fue instituida en el siglo XIV por el Papa Urbano VI, aunque los franciscanos ya lo celebraban un siglo antes. Se trata de la celebración del momento histórico en el cual la Virgen María visita a su prima Isabel. Un recorrido de algunos 150 kilómetros, un poco más de 90 millas. Es como ir de Hilton Head a Charleston, o de Carupano a Guiria, o de Aguascalientes a Guanajuato. Si el trayecto se hace a pie o en el lomo de un burro, no es una cosa menor, sin ninguna de las facilidades y comodidades de los tiempos actuales. María ya llevaba en su vientre a Jesús, el hijito de Dios, alrededor de tres meses de embarazo. ¿Cuáles fueron las razones de la visita? La primera, que María, como buena evangelizadora, quería contarle en primer lugar a su prima Isabel sobre la anunciación del ángel Gabriel. Cabe destacar que Isabel, quien contaba con unos 50 años de edad, estaba embarazada de Juan el Bautista. Y fue hasta allá también para asistirla en lo que pudiera. Otra buena razón de la visita es que Isabel, aunque no era católica, recuerden que era judía. Es más, todos los creyentes de ese momento eran judíos. Bueno, ella querría decirle, ¿Quién soy yo para merecer que la madre de mi Señor venga a visitarme? Nos preguntamos, ¿Cómo se le ocurre a Isabel llamar madre de Dios a María? Fácil de explicar, porque estaba llena del Espíritu Santo. La misma razón por la cual los católicos lo hacemos. Es decir, los católicos llamamos a María madre de Dios, porque una mujer judía llamada Isabel y madre de San Juan Bautista, llena del Espíritu Santo, nos lo ha enseñado. Y luego María le responde con el famoso canto del Magnífico. Bienaventurada me llamarán todas las generaciones, no porque me lo merezca, sino porque el Poderoso ha hecho maravillas en mí. Fe y potencia en braquio suyo, como lo había prometido desde el padre de la fe Abraham y toda su descendencia para toda la vida, para siempre. Este cántico pueden recitarlo completamente en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, del versículo 39 al 56. Por eso, hoy, mañana y siempre, los que creemos en el mensaje plasmado en las santas escrituras, lo vamos a seguir haciendo. Por cierto, la visitación o la visita de María duró unos tres meses y después tuvo que realizar el mismo recorrido de vuelta con una barriga de seis meses. Nada más por ese esfuerzo y valentía, vale la pena decir, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Amén.